Hola, bienvenidos a lo que os gusta, espero que sea una nueva sección del canal. La llamaremos Folclore y Literatura. Pretendo en ella hablar de pequeñas cosas de folclore que están utilizadas, tanto correcta como incorrectamente, en algún libro que haya leído. Voy a empezar esta sección hablando de un detalle que sale en la saga Cazadores de Sombras, que es la cacería salvaje. El texto de Cazadores de Sombras dice tal que así. El cielo se oscureció y se arremolinó mientras unas siluetas lo cruzaban a gran velocidad. Clary casi no podía distinguirlas a través de las nubes y la distancia, pero parecían hombres, con largos cabellos como cirros, montando caballos cuyos cascos relucían con el color de la sangre. El sonido de un cuerno de caza resonó en la noche. Las estrellas temblaron y el cielo se pliegó sobre sí mismo mientras los hombres se desvanecían tras la luna. Clary dejó escapar el aliento lentamente. ¿Qué ha sido eso? La cacería salvaje, contestó Jace. Su voz parecía distante y enviadora. Los abuesos de Gabriel, la multitud furiosa. Tiene muchos nombres. Son hadas que desdeñan las cortes terrenales, que lo valgan por el cielo en una cacería eterna. Una noche al año, un mortal puede unirse a ellos, pero una vez te has unido a la cacería, no puedes dejarla. La cacería salvaje, también llamada a veces la jauría salvaje, aunque creo que eso es un misspell, es un mito que es bastante popular en toda Europa. Aparece en Escandinavia, en Alemania, en algunas partes de Francia, en Inglaterra, en partes de Irlanda, en la península ibérica y también algo en Italia. La parte que es la península ibérica es la que menos se parece, digamos, al resto. La más famosa cacería salvaje de la península ibérica sería la Santa Compaña. ¿Qué pasa? La Santa Compaña ni es tan ruidosa ni es tan cacería como el resto. Sin embargo, sigue siendo más o menos el mismo mito. El mito de la cacería salvaje habla de un grupo de espíritus, generalmente guiados por un líder, que van a cazar almas durante algunas noches de tormenta, especialmente cuando la Tierra se acerca a cierto punto del ciclo anual. Este punto del ciclo anual sería el cambio entre la parte luminosa y la parte oscura del año, o lo que en el mundo celta se llama el cambio de samosajeamos. Esto suele darse hacia el otoño, hacia la época de todos los santos. Hay una creencia popular muy establecida en todos los lugares donde hubo culturas celtas relativamente fuertes, y con esto me quiero referir a absolutamente toda Europa Occidental y parte de Europa Oriental también, que dice que a partir del cambio de samosajeamos, las cosas del campo ya no son aptas para comer. Todo lo que no ha sido recolectado antes de todos los santos o antes de Halloween ya no pertenece a la humanidad, pertenece a los espíritus salvajes o a los espíritus del campo o a las hadas. En este caso, pues, hay un tabú alimentario y también marca un poco cuando uno deja de hacer las tareas de la cosecha para dedicarse a otras tareas ya dentro de las casas porque el tiempo ya no acompaña en absoluto. Obviamente la jauría salvaje es una caza muy ruidosa, también tiene que ver con el hecho de las tormentas y esto también tiene que ver con esta época del año que es la época en la que en toda Europa se ven ese tipo de tormentas con tanto ruido y viento y tanto desasosiego. La realidad de la jauría salvaje como un acto feérico, es decir, como algo de hadas, es algo más cuestionable. En algunas partes se ha hablado de que los espíritus de la jauría salvaje son de hecho hadas. Pero esta creencia actual se basa sobre todo en el poema de G.I.I.T. al respecto basado en el folclore irlandés que se llama The Hosting of the She. Realmente, que sea algo feérico es dudoso, pero no imposible. En toda Europa se habla de espíritus y las hadas son una cosa intermedia entre espíritus, sus muertos y dioses. Y además, los líderes de la caza salvaje van cambiando según el lugar y según las épocas. Entonces, podemos encontrar que los líderes de la caza salvaje en Escandinavia o en Alemania, en Suecia o lugares así, son dioses, están Odin y Wotan que vienen a ser la misma figura, Holda, incluso Gela en algunos lugares, que es la diosa de la muerte. En otros lugares encontraremos nobles que han sido conocidos por no ser muy buenos cristianos o por no ser muy buenas personas. Incluso al final de los recuentos podemos encontrar gente tan extraña como para estar dentro de una caza salvaje como piratas. Por ejemplo, en algunos lugares de Inglaterra se considera que la cabeza de la caza salvaje la tiene Sir Francis Drake. Cosas de los mitos que van evolucionando. En España, como ya os he dicho, en la Península Ibérica esto no ocurre tanto en lo que es la Santa Compaña. No hay una leyenda sobre quién es la cabeza de la Santa Compaña pero sí que hay leyendas que se parecen mucho a la caza salvaje en otras partes como por ejemplo la leyenda del Contarnau de Cataluña. Mito es muy extensivo al fin y al cabo. Míticamente además la caza salvaje tiene cierta relación con la cabalgada de las Valkirias simplemente por asimilación estética así que es muy posible que muchas veces que se habla de la caza salvaje se hable más de presagios de muerte que de cualquier otra cosa. Respecto a los elfos dentro de la cacería salvaje como ya he dicho la asimilación de los miembros de la cacería salvaje a hadas es sobre todo a través de Yi sin embargo aunque no sea específicamente algo feérico sí que es posible que los feéricos estén en ello. ¿Qué pasa? No serían en tal caso Xi como tales al fin y al cabo los Xi son más bien altos elfos como más bien Fomori los Fomori dentro de la mitología irlandesa son la contraparte de los Xi los Fomori son los espíritus nocturnos salvajes devoradores del invierno y de la infertilidad mientras que los Xi son seres de tierra de fertilidad de abundancia y de cultura obviamente los Fomori no son parte de las cortes en las leyendas feéricas y en ese caso si aceptamos que estaríamos hablando más de Fomori que de Xi u otro tipo de ser feérico sí que tendríamos que aceptar lo que dice Cassandra Clare de que las hadas que forman parte de la cacería salvaje no tienen nada que ver con las cortes feéricas sin embargo lo más probable a nivel mítico es que si un espíritu cualquier espíritu feérico está trabajando en un momento dado en la cacería salvaje sea una cuestión puntual lo mismo que es una cuestión puntual el cambio en sí de de Samos a Giamos o de una corte a otra al fin y al cabo el hecho del ciclo Samos-Giamos implica un cambio de corte luminoso a corte oscura dentro de las políticas feéricas y es más las leyendas hablan muchas veces de trups de hadas o elfos que van de un lugar a otro y hacen un intercambio de puestos con otros y obviamente de lo que les pasa a las personas que se meten en medio de todo esto respecto a los nombres de la caería salvaje que son muchos y muy extensos el nombre de perros de Gabriel que da Cassandra Clare es el nombre más popular en Estados Unidos ¿vale? no es el más popular en Europa para nada y en realidad tiene una acepción católica los perros de de San Gabriel que y menos cercana al hecho férico y menos cercana al al hecho mítico de de lo que a mí me gusta es un nombre que yo tiendo a olvidar muchos otros nombres que me gustan más estoy usando cacería jovrea salvaje White Hunt White Hunt The Ranging Host La Mascenae de L'Arlequin en Francia o incluso The Crouch Riders a ver con el cómic pero que realmente hablan más del mito que el nombre más popular en Estados Unidos que Cassandra elija este supongo que implica simplemente que ella procede de la cultura que procede ¿por qué he decidido hablar de la cacería salvaje a través de Cassandra Clare como primer tema? porque es un mito que a mí personalmente me gusta mucho y que la verdad es que es la primera vez que lo veo reflejado en fantasía y me hizo mucha gracia cuando lo vi luego después de todo esto Cassandra Clare cometió otros errores por ejemplo no puedes asimilar que toda la gente que está en la cacería salvaje con pequeñas excepciones que sean mortales o sea mundanos sean elfos o hadas y que no tengan debilidad ante el hierro una característica exclusiva élfica feérica y se la quitas porque claro no hay mitos que digan los miembros de la cacería salvaje tienen debilidad ante el hierro porque no la tienen no las hay y esto es un punto a favor decir es que en realidad no son seres feéricos o seis seres feéricos en ella son los menos son espíritus son muertos porque estás como en el caso de la santa compañía son todos muertos porque estás decidiendo identificando los espíritus de fantasmas muertos y condenados con con hadas por el simple yano hecho de que las hadas se conocen sobre todo en el mundo anglosajón como el pueblo bajo el túmulo las hadas viven más allá y sobre todo debajo en Irlanda debajo de los túmulos debajo de colinas muy verdes y muy bonitas bajitas y muy monas que hay en esas tierras que son enterramientos antiguos entonces la línea divisoria mítica entre una cosa y otra es muy 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 fina y esto hay que tenerlo en cuenta siempre que hablemos de hadas bueno yo lo siento mucho creo que me he perdido un poco el tema de la cacería salvaje es un poco más extenso es más daría para hablar mucho sobre muchas cosas sobre todo si estuviéramos haciendo un repaso cultural real y no un vídeo que intenta ser corto aunque ya me conocéis así que lo dejaremos aquí por ahora si tenéis cualquier duda o queréis cualquier información extra bibliografía o lo que sea tenéis la cajita de información tenéis los comentarios abajo por favor si os interesa este tipo de temas hay muchísimas cosas sobre todo en fantasía de las que se puede hablar y si queréis que hable de alguna en concreto intentaré leer el libro para ver cómo la trata pero por favor hacerme el comentario y lo intentaremos abordar un besito adiós gracias por ver mi vídeo si te ha gustado dale a like o suscríbete al canal puedes ver un vídeo anterior y también seguirme en mis redes sociales no 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 no